La primera parte, la verdad es que nos ha costado meternos un poco en el partido, ¿no? Pero conforme han perdido pasando el minuto, nos hemos ido encontrando más cómodos, hemos ido haciendo nuestro juego. Nos ha llegado la recompensa pronto con un gol de Mboula y bueno, a partir de ahí creo que hemos estado mejor. Luego también hemos tenido fases en las que nos ha tocado sufrir y hemos trabajado todo mucho y al final, pues el esfuerzo nos ha dado la recompensa. Bueno, la verdad es que una victoria siempre te da más confianza. Sabemos que prácticamente si ganamos estamos casi en cuartos de final y bueno, intentaremos sacar los tres puntos. Tenemos ahora dos o tres días para descansar y para ver vídeos de Serbia e intentar ganar el partido.